Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! La tierra es de amor y un puto final No me pierdan, no me pierdan, no me pierdan No me pierdan, no me pierdan No voy a salir, no voy a salir Mi gracia, lo veo de mi No puedo darme en tu malo Una vida es una buena salida No me han dado el dolor No me han dado la salida El corazón, el corazón, el corazón El corazón, el corazón El corazón Cada vez que vas a ir, te vas a morir Te vuelvo cuando me llame en el despedir De los brazos existen, eres juro por favor Sien en el cielo en la estructura Quiet... vincuad Un mundo, fourth, volando ilusión Tu aeros son rostrom,iviero Tu Slim Viejo el Erfolg El CORMIGENO Fuerdan omision y arrabando Copiando las paredes Vengas por la fuerza El día de la venerada, uno de los labiales No lo hacía una batalla ganada Por la tarde, por la hoja Con esa salida, no me haces nada Por la verdad, por la naturaleza Por la raza 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Va por ahí, va por ahí Todo para abajo, George Todo para abajo, George Todo para abajo No me voy No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias, dude! ¡Gracias! 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 No No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te acordás de esta mitad o no? ¿Te acordás? ¿Sí? ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a hacer un poquito de nuevo El TRIB viene invitado a grabar el TRIB Así que... Bueno, vamos a hacerlo ahora ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos, para abajo, dices! ¡Levanta tu voz! ¡A ver! ¡Vada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!